Bueno señores, ahora si es verdad, hay pueblos que están muy preocupados por el asunto del auge que ha tomado el coronavirus y esa preocupación los lleva a adoptar medidas. Hay ayuntamientos que han adoptado algunas medidas, medidas que han sido adoptadas para que el mal no sea mayor. Por ejemplo, hay lugares donde los ayuntamientos han tenido que poner reglas en los mercados, han tenido que ponerle reglas a los bancos, han tenido que quejarse de los bancos comerciales que no están cumpliendo y una serie de cosas más que han tenido que hacerse. Y todo esto señores es interesante, verdad, porque se está adoptando medidas para evitar, para evitar que el caso del coronavirus se expanda en determinado municipio y quienes deben velar para que el coronavirus no se propague en un municipio son las autoridades de ese municipio, verdad. Entonces, las autoridades de ese municipio, que son las que tienen que vigilar para que no se propague el mal, tienen que adoptar medidas. En día pasado, se informó de la situación grave que se dio en agua, en donde de 100 pruebas, 90 resultaron positivas. Entonces, ya eso es algo alarmante, algo que debió, que debió llamar la atención. Y como debió llamar la atención, pues en agua llamaron la atención de las autoridades de salud, pero cuando ven la respuesta que da el ministro de salud de que eso no ha entrado por allá, que ellos no tienen constancia de eso, ahí fue que se apuraron la gente de en agua. Espérate, si esperamos que sea la gente de salud que adopten medidas, la van a adoptar después que aquí ya no haya nadie, vamos a adoptarla a nosotros. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades de en agua? Bueno, decidieron poner reglas. Y una de las reglas que ellos ven que puede aliviar la situación es controlar los negocios. Entonces, como controlar los negocios le puede dar a ellos una oportunidad, entonces decidieron, decidieron que los negocios allá en agua trabajen solo hasta las 2 de la tarde, de lunes a sábado, y que no abran, que no abran, los negocios que no abran los días domingos, los domingos que no abran. Así es como anda la cosa. Que no abran, que no abran los domingos y que trabajen solo hasta las 2 de la tarde en los demás días. Y esto se adopta precisamente dos días antes de que vence el plazo del toque de queda. El toque de queda vence el lunes. Y uno, mirando lo que está pasando, que vence el lunes el toque de queda, ¿verdad? ¿Qué ha pasado durante el toque de queda? ¿Se ha logrado, con el toque de queda, bajar los casos de coronavirus en el país? ¿O por el contrario, sigue todo igual? Bueno, miren, yo siempre analizo la situación del coronavirus por la cantidad de pruebas que se hacen y la cantidad de positivos. Por ejemplo, tengo aquí este boletín que lo emitieron el pasado día 27, el día 27 del mes de julio. O sea, unos 6 o 7 días después que se inició el toque de queda. Ese día se reportaron que se hicieron 3,867 pruebas. Y con 3,867 pruebas, los casos nuevos fueron 1,248. 1,248, 1,248 casos. Cuando uno ve esto, tiene que ver cuántas pruebas o cuántos positivos salen de cada mil. Y uno ve que estaban saliendo más o menos de cada mil, 300 pruebas. O sea, de cada mil pruebas que se hacían, 300, 300 estaban dando positivos. Eso fue el pasado día 27. De cada mil pruebas, 300 positivos. Eso, el pasado 27, ¿verdad? Entonces, ese lo fue el boletín 130. Uno ve que pasaba esto ese día y 300, igual. Y ya para esa fecha, yo noto que va disminuyendo en algo, ¿verdad? Un día después, se reporta otra prueba. O sea, se reporta otro boletín y en ese boletín dice que hicieron 2,310 pruebas y que hubo 534 positivos. En ese, se nota una disminución por cada mil pruebas. ¿Por qué? Porque si fueran con 300 pruebas, deberían haber más de 600 en 2,300. Ahí se nota que hubo una disminución. En vez de decir que son 300 positivos por cada mil, serían ahí unos 250 positivos. O sea, que se nota una disminución en la cantidad de positivo que se pueda ver. Lo que sí preocupa es el número de personas fallecidas diariamente, que estaba reportando. Pero usted ve cómo ha venido bajando la cantidad de positivo por cada mil pruebas. Ahí vimos cómo bajó de un boletín a otro. Y así, vamos a ver el siguiente boletín, el boletín 132. ¿Qué decía sobre la incidencia de la prueba? En este boletín, en el 132, nos encontramos con que en ese se hicieron 13,471 pruebas. Y los casos fueron 1,492. O sea, hay un incremento del porciento de los casos que se estaban reportando. En este, ya da más de 400 por cada mil pruebas. Por lo que es difícil, es difícil para los dominicanos poder establecer si en verdad va subiendo o va bajando. Porque no hay, no hay como un, o no había como un porcentaje fijo, sino que variaba entre un día y otro. Ese día hicieron 3,471 pruebas. O sea, que ahí está por encima de 400 por mil, 400 casos positivos por mil en ese boletín. Ahora, eso está así. ¿Y qué ha estado pasando en los últimos boletines? Vamos a chequear el último boletín que fue el 141 que se dio en el día de ayer. Vamos a ver los datos que arrojó este boletín de ayer. En el caso del boletín de ayer, dice aquí, que en el boletín de ayer se hicieron 4,202 pruebas. 4,202 pruebas y solo 1,173 positivos. Una disminución notable cuando usted lo compara con ese que vimos del 132 que daba más de 400 casos por cada mil. Aquí, en este, 4,202 pruebas y 1,173 positivos ha bajado bastante. Porque ahí está, por debajo de 250, por ahí está por debajo de 300, por debajo de 300 pruebas. Por cada, de cada, de cada mil, o sea, de cada mil pruebas, 300 positivos o menos. Eso fue en el boletín de ayer, o sea, en el último boletín que se dio a conocer en el día de ayer. Ese es el resultado. ¿Qué decía el boletín de antes de ayer? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si tiene la misma tendencia que es lo que yo le busco al boletín. ¿Cómo anda la tendencia de lo positivo por cada mil? Miren, en el día antes de ayer hicieron 3,491 pruebas y solo se reportaron 876. O sea, que en los últimos dos boletines se ha anotado una reducción significativa de casos positivos por cada mil pruebas. En los últimos dos boletines se ha anotado esto. 3,491 pruebas, solo 876 casos. Eso significa una mejoría, pero esperemos que esa mejoría se mantenga y que sea una constante y no que se dé en esos casos o en ese boletín y que en otro sea diferente. Pero en el boletín anterior a ese los números son 4,734 pruebas y solo hubo 1,365 positivos. O sea, que ahí también estuvo por debajo de 300. O sea, en los últimos, en los últimos tres boletines, en los últimos tres boletines, los últimos tres días consecutivos que han dado boletines, han estado, han estado los casos reportados por debajo de 300 positivos por cada mil pruebas. Y eso es algo alentador, porque eso quiere decir que viene con una ligera disminución, que es lo que nosotros estamos buscando hace día, que comience, ¿verdad?, a desplomarse un poco la cantidad de lo positivo por cada mil. Y ahí yo lo estoy viendo. Yo no sé si es la ilusión mía o el deseo mío de que comiencen a bajar los casos, pero yo estoy explicando lo que estoy viendo con los números. Ahí están. Esos son los últimos tres boletines que hemos visto. Vamos a ver uno más, o sea, el que dijeron anterior al que teníamos ahora, que fue el boletín 138. Vamos a ver, entonces, ¿por qué? Porque hemos visto el 138, el 39, el 40 y el 41. Bueno, ahora vamos a ver este 138, a ver qué nos reflejó. En este boletín, el 138, está hablando de que hicieron 5.172 pruebas y lo positivo fueron solo 1.178, menos de 300 casos por cada mil. Y eso es algo positivo, señores. En los últimos cuatro boletines se ha reflejado esa disminución. Voy a seguir de cerca esta tendencia porque es lo que nos refleja que sí. ¿Sabes lo que nos refleja esto? Que sí. Que realmente, con el toque de queda, se logró, se logró una disminución. Hay gente que no lo entiende, pero sí, se va logrando. Y ahí están los datos, ahí están los números de cómo va bajando. Bueno, esperemos a ver, señores, esperemos a ver si Dios acompaña y si estas medidas que se adoptaron en agua ayudan a disminuir la situación en el agua porque cada pueblo tiene que adoptar sus medidas y tiene que, cada autoridad municipal, que preocuparse porque el mal en su demarcación se controle y no ponerse a depender mucho de las autoridades, que muchas veces las autoridades están ocupadas en otra cosa. Pues, esperemos a ver si esta tendencia que les expliqué se mantiene bajando. Por cada mil pruebas que se hacían, estaban dando cuatrocientos y tanto positivos y ya, por cada mil pruebas que se hacen, está por debajo de trescientos positivos. Esperemos que siga disminuyendo ese número, que esto es lo que nos refleja que pronto estaremos librándonos de este mal que ha afectado al país por mucho tiempo. Vamos a esperar a ver, señores, qué sucede.